Saludos, bienvenidos a un video más. En el día de hoy vamos a estar configurando un router MikroTik. El modelo específico de este router es el 951G. Es un router que prácticamente también tiene conexión wireless y conexión de LAN. Tiene 5 puertos. Vamos a estar haciendo lo que se conoce como un repetidor de conexión wireless. Para poder repetir la señal de un access point que está en la planta baja de mi casa a la planta de arriba. Vamos a seguir el proceso. Lo primero que vamos a hacer es instalar el programa que se llama Winbox. Este programa nos permite conectarnos directamente al router, el router MikroTik. Como ustedes pueden ver aquí, aquí está la pantalla del Winbox. Podemos utilizar la dirección específica del router. En este caso tenemos la default, es 192.168.88.1. El usuario es admin. En este caso ya yo había configurado ese router que por defecto no trae password. En este caso ya yo le puse una contraseña y necesitamos entrar la contraseña para poder conectarnos al router. También podemos utilizar la opción, seleccionamos neighbor y vamos a ver los diferentes routers que están disponibles en nuestra red. Aquí estamos viendo dos routers y podemos ver la versión del firmware que tiene el router que estamos viendo en la red. Vamos a conectarnos al router, ponemos la contraseña. Ahí nos conectamos a la interfase del router. Lo primero que vamos a hacer cuando entramos a un router MikroTik es bien importante actualizar el firmware hasta la última versión. Vamos a ir aquí a Quick Set. Entonces vamos a agrandar esto un poquito para que ustedes puedan ver mejor. Entonces aquí vamos a darle aquí Check for Updates. Ahí estamos viendo que tenemos una versión nueva disponible que tiene bastantes cambios. Y obviamente tenemos una versión bastante viejita comparada con la nueva. Vamos a darle un clic en Download and Install. El sistema va a descargar la imagen y automáticamente el router se va a dar un reboot para nosotros instalarlo. El router automáticamente va a hacer un reboot y va a instalar el firmware y va a subir nuevamente. Ustedes van a oír unos sonidos que hace el router. Específicamente este modelo hace como dos bip. El primer bip significa que reinició y los segundos dos bip pues es que subió el router. Cuando ustedes oigan esos dos bip, se supone que el router ya está arriba nuevamente. Vamos a ver si es verdad. Vamos a tratar de conectarnos. Todavía no ha subido el router. Vamos a ver. Es bien importante actualizar el firmware del router porque de esa manera nos aseguramos que tenemos los últimos updates y no tenemos ninguna vulnerabilidad en nuestro sistema. Router requires a newer Winbox. Ustedes pueden ver que la versión que yo tengo de Winbox ya no es compatible con el router. Hay que hacer una actualización del programa Winbox. Vamos a descargar la versión del Winbox. Vamos a la página microtech.com Entonces vamos aquí a donde dice software. Buscamos aquí Winbox, la versión 64-bit. Y la descargamos. Damos save. Ok. Entonces, ahora cerramos esta y vamos a cargar la nueva. 2022, grabamos aquí y subimos esta. Ok. Ahí está la versión nueva. Esta es la versión más reciente. Y ahí ya estamos conectados en el sistema. Nuevamente le damos check for updates y ya estamos viendo que tenemos el último update. No vamos a hacer más nada. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, cambió bastantes cosas aquí. Se ven iconos nuevos. Lo primero que vamos a hacer es configurar el access point. Vamos a entonces entrar aquí a wireless. Vamos aquí a scanner. Y damos start. El sistema va a empezar a escanear los diferentes access points que hay disponibles. Yo me voy a conectar a uno que dice upstairs. Porque yo lo que voy a hacer es replicar el upstairs de un cuarto a otro cuarto. De forma tal de que yo me pueda conectar a través de cable sin tener que hacerlo a través de wireless. Por ejemplo, yo tengo un router ya replicando la señal de abajo arriba. Pero yo quiero en esta ocasión replicar la señal que está en upstairs a otro router que voy a poner en mi cuarto. Pero en este caso no voy a usar wireless. Voy a usar la conexión de cable. Ok. Entonces vamos a decirle connect to upstairs. Aquí le vamos a dar connect. Ya una vez tenemos configurado ahí, ahora vamos aquí a donde dice security profiles. Profile microtech upstairs. Ok. Le ponemos aquí el modo, dynamic keys, pam, pam. Entonces le ponemos aquí el password. Ok. Le ponemos la contraseña, le damos apply, le damos ok. Salvamos aquí en security profile, vamos a cambiarle y le vamos a poner microtech upstairs. Country, vamos a ponerle aquí puerto rico. Qué importante. Vamos a ver dónde está puerto rico, por aquí. Le damos aquí. Y le damos apply, le damos ok. Entonces lo que vamos a hacer es aquí en DHCP Client, este lo vamos a eliminar. Vamos a ver algo que es bien importante. Tenemos que ver aquí en el bridge. Si nosotros estamos añadidos en el puerto, sí, WLAN1, mirenlo ahí. Tenemos el 2, el 3, el 4, el 5 están disabled. Vamos a abrir el terminal. Vamos entonces a entrar aquí, IP address, le damos print. Tenemos aquí 192.168. Ok, tenemos que desconectar el internet. Esa interfase ya no va a funcionar. Entonces le vamos a decir, uff. El 0. Si, se perdió la conexión. Vamos a ver qué pasó. Vamos a cargar Winbox de nuevo, a ver qué pasó. Ok, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. ¿Qué yo hice? Ah, porque borré el IP. IP address. Print. Ok, yo me conecté ahora por el MAC address. Como ustedes pueden ver, yo removí el IP sin querer. Pero, nosotros podemos conectarlo por MAC address. Si ustedes pueden ver aquí, yo puedo, a través del Winbox, yo voy a neighbors y voy a ver el router que yo me quiero conectar. Y él, a través de MAC address, se va a conectar. Le pongo la contraseña. Y el router no tiene IP ahora mismo. Pero, como ustedes pueden ver, él se conecta por MAC address. Ahí, ahora mismo, yo no tengo IP address. Ok, vamos entonces aquí a IP de HCP client. Vamos a añadir el 1. Vamos a poner aquí el bridge. Adpance. Y le damos apply. Y le damos ok. Y ahí cogió. Ahí cogió un IP. Mirenlo ahí. 76.4. Ok. IP address. Print. Yo lo voy a hacer aquí de HCP server. Entonces, yo lo voy a quitar esta porquería. Ese router que está ahí. Y ahí. Ok. No tenemos ningún DHCP server aquí ahora mismo. Entonces, lo que yo lo voy a decir aquí es DHCP relay. Vamos a añadir un relay. MicroTip upstairs. MicroTip. MicroTip server. Vamos a darle MicroTip home. Entonces, le vamos a decir que es el bridge. Y el de HCP server es 192.168.77.1. Local address. Ahora mismo es 192.168.77.104. Si no me equivoco, esa es la interfaz IP. Sí, 104. Es la IP local. Y nada. Vamos a ver si es verdad. Apply. Apply. Ok. Vamos a ver si cuando yo cojo IP de acá. Vamos a ver. Kill all DHclient. Config. Es DH0. DHclient. DH3. Vamos a ver si es verdad que tenemos internet. Sí, tenemos internet. Sí, señor. Ya está funcionando. Perfecto. Ya ustedes vieron cómo hacerlo. Si les gustó el video, denos un like. Cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Y será hasta un próximo video. Muchas gracias.